...porque es que mientras me viene el problema es que yo estoy con mi perdoa de la luz, tanto en la agenda y en la casa, y aquí se presentó hace años, porque yo estaba con un cliente de Verona, un comerciante, un chico, 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 un chico. Un chico, un chico, un chico, un chico. Un chico, un chico, un chico, un chico. Un chico, 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 un chico. ¡No, ya no! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?